¿Qué es el presidente de la mesa? ¿Qué es el presidente de la mesa? De esa encuesta Gallup para que comprendamos el problema de un presidente que no tiene Congreso, no tiene respaldo político, pero tampoco tiene respaldo popular. ¿Cómo son esas cifras? Pues son unas cifras bastante complicadas porque la desfavorabilidad... Sí, sí, además, si quiere. No, pues les voy a contar, arranquemos por la aprobación del presidente de la República. Sí, exacto. O la desaprobación, más bien. Como ustedes quieran ver el vaso. La aprobación es malísima, digo yo, la cifra es muy mala, quiero decir, más bien. Venía del 29, quedó en el 26. La desaprobación, que era el dato que preguntaba Sergio, está en el 69%. Esto a tan solo 40 días de cumplirse 500 días del gobierno del presidente Iván Duque. En una situación en la que no repunta. Pero además, ni siquiera este nivel de desaprobación lo tenía el mismo presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuánto tenía Santos de desaprobación? 39%. Ah, perdón, de desaprobación. 56%, perdóneme. 56%. 56%. Sí, y de aprobación tenía el 39%. Y entonces el presidente Duque tiene 69% de desaprobación y 26% de aprobación. Sí, le lleva mejor a Santos, según la gráfica. Y los temas fundamentales, ¿no? Los temas fundamentales, la gente, pues, tiene una percepción, pues, muy mala de... ¿Cuál es el espíritu de la nación? El alma de la nación. Las cosas para los colombianos están mejorando o empeorando. Esa es una cifra clave. Recuerden que produjo un verdadero ciclón hace un tiempo en el gobierno cuando decía es que no nos comprenden, es que las cosas van bien, es que no puede ser que sigan pensando que todo... Esa es la vieja frase de cajón de que yo no gobierno para las encuestas, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien. La pregunta es, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o están empeorando? Y la respuesta... 70%. 70% creen que las cosas están empeorando, tan solo hay una... 17% que cree el contrario, que cree que las cosas van mejorando. 17% de optimismo, 70% de pesimismo. ¿Se puede manejar una nación así? Sí es concordante esa cifra con la desaprobación del presidente, ¿no? Claro, claro, claro. Está todo alineado, por supuesto. Muy bien. Y el tema de corrupción muy mal. 83% cree que el tema de corrupción está empeorando. Solamente un 8% cree que está mejorando. 8%. 8%. El desempleo como nunca antes en la historia, ni siquiera en la era Santos. 88% de los encuestados creen que va empeorando el país en materia de desempleo y tan solo hay un 6% de personas que creen que va mejorando. En el peor momento en la era Santos, donde el desempleo llegó a su... La percepción de que las cosas empeoraban llegó a su punto más alto, fue el del 82% en el segundo mandato de Santos. Y hoy estamos en el 88%. Y el tema de la guerrilla, estamos en niveles de 2015, cuando, bueno, en este momento la gente cree que el manejo del tema de la guerrilla está empeorando. Un 68% creen que el tema está empeorando. Dramático, dramático. Y pues, por supuesto, el tema del narcotráfico, 61% cree que el tema... ¿Se salva relaciones internacionales? ¿Se salva de qué? De las cifras negativas. Pues sí, yo sé que no hay mucho que decir. A ver, a ver. Y eso porque seguramente la encuesta no alcanzó a recoger... No, seguramente no. La encuesta no alcanzó a recoger lo que ocurrió en Cuba. Sí, sí, de acuerdo. Relaciones internacionales, las cosas están mejorando en un 43%, empeorando en un 35%. Esa es la percepción. Digamos que tuvo una caída muy fuerte, llegó al 39% la percepción respecto a las relaciones internacionales, pero se recuperó, pasó del 39 al 45% y del 45% bajó al 43%, lo que pues no es el mejor momento. De hecho, Santos 1, Santos 2 tuvo mejor percepción en los colombianos respecto de las relaciones internacionales. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, en suma, ¿ni congreso ni opinión? Ni congreso ni opinión. Sí, de hecho, eso se podía ver, es evidencia, en la pregunta que le hacen en la encuesta a la ciudadanía sobre si ellos están de acuerdo o no con la protesta. El 77% de los encuestados dijo estar de acuerdo con que se realicen las protestas y el 21% en desacuerdo. Sigue muy lastimada la imagen del expresidente Uribe, tiene una imagen desfavorable del 58%, aunque recupera algo de terreno con respecto a la anterior encuesta, pero tiene una imagen desfavorable del 58%. ¿La anterior cuánto era? 61%. Bueno, muy bien. Entonces, 58% y el presidente la tiene de 69%, la desfavorable. De manera que con toda la campaña de desprestigio contra el presidente Uribe, campaña infame, campaña brutal encabezada por las cortes, tiene todavía más prestigio y más favorabilidad que el presidente de la república. Así es. Y cuéntenos, Demar, ¿qué ha sabido usted sobre la reunión del presidente Iván Duque con la que debe ser su bancada? La de sus amigos del Centro Democrático después del desastre de las elecciones regionales, aunque allá dijeron algunos, y bueno, la opinión de cada uno es respetable de que les había ido muy bien. No ganaron un departamento importante y no ganaron un municipio importante en todo el país, pero les fue muy bien. Lo que se ganó gracias a la coalición, ¿no? ¿Pero cuál? La que se hizo con ASI, la que hizo con el Partido Liberal, el Partido de la U. ¿Pero qué ganaron? ¿Qué ganaron? Ah, bueno, no, pues unas alcaldías. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles alcaldías de cuál ciudad importante? Ah, no, 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 no. Ah, bueno. Muy bien, pero ¿cómo fue esa reunión del presidente Duque con sus amigos del Centro Democrático? Pues nos han contado al oído, doctor Fernando, que la reunión que fue la semana pasada tuvo la presencia del presidente Iván Duque, que llegó a la hora del almuerzo, donde él manifestó a su bancada, a los miembros del Partido Centro Democrático, que había que pasar la página respecto de las elecciones y pensar en construir lo que viene a futuro. Apenas lógico. Bueno, que era importante que todos estuvieran alineados pensando en los proyectos de acto legislativo, proyectos de ley que está presentando el Gobierno Nacional para enderezar el rumbo de la patria. Eso fue en central, el discurso. Habló de las iniciativas que se están presentando, de las iniciativas que vendrán, de cómo terminará este año, de la necesidad de la ley de financiamiento, de ponerle toda la energía para que esto salga bien. Terminado el discurso, había mucha inquietud en el auditorio por parte de representantes a la Cámara y senadores, que estaban listos para empezar a hacer preguntas en muchos sentidos, entre otras, el impacto que tenían estas elecciones regionales y las responsabilidades que tenía que derivarse de ello. Bueno, pues cuando el presidente terminó, lo que hizo fue decir, bueno, lo siento, me tengo que ir ya, estoy ocupadísimo, tengo otras cosas, con permiso. Y fue saliendo, no hubo lugar a preguntas, el expresidente Uribe trató de decirle que por favor un momento, mientras había alguna que otra respuesta y una pregunta. ¿Fue saliendo o fue huyendo? Y fue saliendo y se salió y se fue y más de uno dijo, bueno, ¿y nosotros dónde? O sea, nosotros también queríamos hablar. Chévere que nos hubieran escuchado. Pero hágame el favor. Hágame el favor. Y entonces nos dicen que no hubo esa oportunidad. No habla con su propia bancada. Una propia bancada que venía bien vapuleada. Bueno, él sí habla, lo que pasa es que no escucha. Sí. En una sola vía. En un solo sencilla. Hablar con alguien es oír a alguien y después hablarle a ese alguien a quien uno ha oído. Pero si uno no quiere oír y sale y se va, pero entonces, ¿qué respaldo aspira a tener? No, y es la actitud, ¿no? Más que cualquier cosa es esa actitud. De pronto estaba muy ocupado y tenía que salir rápido. No, 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 no de mar. No, no, no de mar. No tapemos al sol con las manos. ¿Algo más urgente y más importante que conformar y mantener lista, compacta, una bancada tan importante como la que tiene con el Centro Democrático? ¿Hay un compromiso más urgente para el presidente de la República que ese? ¿Es decir, que tener gobierno? El presidente no sabe priorizar. Uno creería. Porque, mire, esta semana cuando se dio la crisis con el ministro de Defensa, pues muy horondo, muy tranquilo. El presidente caminando por las calles de Barranquilla. Mientras tenía semejante crisis ministerial. ¿Cuándo lo del periodista? Sí, señor. ¿De qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? En vez de estar en el despacho, hablando con los que tenía que hablar, tratando de hacerle frente a esa crisis ministerial, ¿no? Muy tranquilo, caminando en Barranquilla. ¿De qué me hablas, viejo? Y entonces, por la noche, le dijo al ministro que se tenía que ir. Vino de Barranquilla, después de preguntarle al periodista ¿De qué me hablas, viejo? Llegó a Bogotá a decirle al ministro de Defensa que se tenía que ir. Es decir, que tenía que darle razón a los que lo habían atacado en el Parlamento. Y eso no lo hizo el ministro de Defensa. Ese ataque fue ataque ordenado por el presidente Duque. Lo dijo él, ¿no? ¿Lo oyeron ayer? Lo dijo, lo dijo clarísimo. Pero, ¿lo oyeron ayer? Ayer transcribimos, nos reprodujimos al aire las declaraciones del presidente diciendo que él había ordenado el ataque y que estaba muy orgulloso de los resultados de ese ataque contra el famoso, se me olvida siempre el nombre de bandido. Con alias Cucho. Con alias Cucho. Y el que pagó los platos rotos fue el ministro de Defensa. Está bien, para eso son los ministros. Pero el presidente... Quemó el fusible, pero lo dejó morir solo. Lo dejó morir solo. Digamos que trató de reivindicarse ayer con un homenaje que le hicieron al ministro Saliente donde se despachó en elogios. Habló del gran trabajo, del incansable trabajo del ministro Botero, de su compromiso con la patria. Lo calificó de un gran patriota, de hecho. Pero entonces si era tan bueno, ¿para qué lo saca? Porque no se juega a fondo por él. Se lo tiró a los lobos. Bueno, ¿qué se sabe del proceso disciplinario que tiene la Procuraduría entre pecho y espalda en contra de los militares que participaron en la planeación y ejecución del bombardeo? Porque parece que Carrillo también se va a lucir. Es que no se les olvide que Carrillo es de la cuerda de Maya Villazón, del Partido Liberal, de toda esa oposición. No nos hagamos ilusiones. Carrillo viene de allá. ¿Quién le levantó la sanción a Carrillo? ¿Quién se la levantó? Carrillo traía una sanción disciplinaria a cuestas. Pero debe haber sido Edgardo Maya, ¿no? Edgardo Maya Villazón. ¿Qué sanción traía, doctor Londoño? Pues varios años de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Carrillo no podría estar en este momento de procurador ni de nada. Pero Edgardo Maya Villazón le aceptó un recurso, pues que técnicamente no es recurso, una revocatoria directa y echó para atrás la sanción que Carrillo tenía. Una sanción disciplinaria por la fuga de Pablo Escobar. Exactamente. Por los acontecimientos de la catedral. Sí, señor. Pues sí, vea, la Procuraduría investiga el bombardeo donde cayeron estos ocho menores de edad y busca lograr recoger todos los elementos para mirar si hay o no la posibilidad de abrir una indagación preliminar en contra de la cúpula militar en torno a las que llaman ellos posibles irregularidades en la acción ejecutada por las Fuerzas Armadas de Colombia. Bueno, que hay un trino de Juan Rosano. A mí cualquier cosa que venga de Juan Rosano me importa porque es un gran crítico de los asuntos nacionales, crítico en el mejor sentido. Sí, de una forma objetiva. Que ejerce la función de la crítica. ¿Qué trino es? Pues mire, dice el ex senador Juan Rosano, el director de Noticias RCN. Y ex ministro. Y ex ministro. Dice lo siguiente. Insólita abstención en la ONU. Ni fu ni fa. Ni chicha ni limoná. Mucha retórica, poca acción. Por tratar de quedar bien con todos, terminan quedando mal con todos. Dice Juan Rosano sobre la abstención de Colombia frente a la resolución que pide retirar el embargo de los Estados Unidos a Cuba. Una frase que le aplica, claro, una frase que aplica perfecto para lo de la ONU, pero para todo lo que está haciendo este gobierno. Por tratar de quedar bien con todos, terminan quedando mal con todos. Y lo de Cuba ya lo habíamos comentado aquí. La abstención, ¿eso qué es? Eso no es nada. Ni chicha ni limoná. Entonces, no quedó bien con los Estados Unidos. No acompaña a los Estados Unidos si era de eso de lo que se trataba. A los Estados Unidos lo acompañan si vota en favor de la proposición en contra de Cuba. Pero no. Abstención. Entonces, ni chicha ni limoná. Tiene razón, Juan Rosano. Toda la razón. Bueno, y... Oigan este otro trino. Esto lo tengo que leer. Gracias a Lina que me lo acaba de enviar. Bruce McMaster dice lo siguiente. Cuba siempre ha buscado intervenir en los asuntos internos de Colombia sin ningún recato. Desde esfuerzos de adoctrinamiento ideológico hasta entrenamiento a las guerrillas. Pero tenemos la maña de siempre tratar de quedar bien frente al mundo, sin defender nuestros intereses. Bruce McMaster. Bruce McMaster. Sí, lo importante es de dónde viene, ¿no? En cambio, mira el carácter de Jair Bolsonaro. Ese sí no se va por las ramas, derechito, directico. Vota en favor de la proposición de los Estados Unidos. Que es el socio de la región, además. Bueno, de los demócratas de la región. Muy bien. Esa es una posición clara. Criticable. Cuando quieran la discutimos. Pero esa es una posición clara. Pero la abstención. Para entender la abstención se necesita un discurso tan largo como el del canciller. Pero además las consideraciones... No, uno no puede asumir posiciones que necesiten discursos tan largos. ¿Era un voto afirmativo o un voto negativo? Esa es una manifestación. No, me abstengo, pero voy a explicar por qué me abstengo. Y en la explicación dice, bueno, y después de esto, ¿por qué no votó en contra de Cuba? Eso es. La exposición de motivos es para haber votado en contra de Cuba, no para abstenerse. La exposición está fabulosa. Pero para haber votado de manera contundente, además. Sí, no, no, está fabulosa. La exposición de motivos es muy buena. Lo malo es la decisión. Exactamente. Exposición de motivos, ¿para qué? ¿Para una abstención? Es decir, ¿para nada? Para justificar la tibieza. Si usted lee la exposición de motivos, diría, vea, fue contra Cuba. Pero cuando lee la decisión dice, no entendí. ¿Y cuándo va a ser la crisis ministerial el doctor Iván Duque? ¿Cuándo le tumben a los próximos ministros? Porque ya dicen que van por el ministro de Agricultura. Entre otras cosas, por la aleta del tiburón. Van por el agrícola. Claro. Pero eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Ah, pero de ahí se están agarrando. Digamos que hay que tener alguna razón. O sea, busquémosle por dónde lo podemos tumbar. Claro, claro. Estamos buscándole la caída. Le están buscando la caída. O sea, el gobierno lo que hizo con lo de la aleta del tiburón es que es increíble. Además, como le han dado la vuelta a eso. Usted sí se ha fijado en el tema, Sergio. No, pero por supuesto. Es que el gobierno lo que hace es precisamente ponerle límites que no existían al tema de la aleta del tiburón. Pero pues claro, la opinión pública le da la vuelta. Los congresistas le dan la vuelta al tema. Y por ahí le están buscando la caída al ministro de Agricultura. Y nos ayudan. Mire, la ministra de Trabajo, como sale a decir ayer, por ejemplo, que está dispuesta a renunciar si le toca cambiarlo del salario mínimo. Como, hombre, no es prudente que un día después de que se caiga un ministro, la ministra de Trabajo está hablando de renuncias. Pues si está hablando de renuncias es porque efectivamente sí se cocina un remesón ministerial. Bueno. Y esto tiene que ocurrir antes de que tumben al próximo ministro, porque las mayorías las tienen. O por lo menos eso vamos a verlo. Y se corrobora el miércoles cuando voten la moción de censura en contra del ministro, que ya no está. Bueno, y están tumbando a los ministros para que el presidente Duque nombre otros amigos de él u otros amigos de los que tumbaron al ministro. Pues una forma de calmar al león es darle de comer. Bueno. Y entonces, ¿de qué se habla? Porque están diciendo que Juan Carlos Pinzón sería ministro de Defensa. Pues vean, el sonajero es muy fuerte. Yo a veces digo estos nombres salen para quemarlos o para descartar al fin quién va a quedar. El primero de ellos en la baraja es Juan Carlos Pinzón. El segundo es Luis Guillermo Plata, exministro del expresidente Álvaro Uribe. Y también suena muy fuerte Jorge Bedoya, quien ayer se llenó de elogios al presidente de la república por ser un hombre que había conversado con los gremios productivos del país. Los más fuertes son claramente Jorge Bedoya o Rafael Guarín, quien hoy es viceministro de Defensa en el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Viceministro de Defensa o consultor en temas de defensa? Viceministro. ¿Pero no hay una viceministra? No, dos viceministros. Una viceministra y un viceministro. ¿Estás seguro de que Guarín es viceministro? Sí, seguro. Bueno, muy bien. Si estás seguro, estás seguro. Yo lo hacía en Palacio. Yo también lo hacía en Palacio. Sí, él es el alto consejero de Seguridad, doctor. No es viceministro. Entonces, Demar, no me contradiga sin razón. Un momento. Le tiro las orejas. A ver. Ah, bueno. Él fue viceministro, él fue viceministro. Fue viceministro, sí, señor. Sí, él fue viceministro, pero ahorita es alto consejero. Sí, señor, sí, sí. Lapsus. Muy bien. Lapsus no. Acéptelo humildemente. Bueno, pues. No es que yo ya lo veo de ministro, pero usted... Ah, no, 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 no. Usted lo está viendo desde viceministro. No, él quiere es el ministerio. Quiere es el ministerio. Uy, sí. Y le ha tenido unas ganas a ese ministerio desde, mejor dicho, desde el día de las elecciones. ¿Para ser qué? Pues, nadie sabe para ser qué, pero quiere ser ministro. Y entonces, pues, es salir de votero para poner a guarín. Yo creo que la oposición no va a quedar muy satisfecha con ese cambio. Ni el oficialismo. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con la ley de financiamiento, Demar? Pues... Con la que el gobierno se juega, integra su esquema económico. Pues, ¿le ponemos un desayunito a esto o qué? No, pero... Sergio debe muchos desayunos. Nos debe tantos desayunos que yo no... A ver si logro cuadrar caja, a ver si logro cuadrar caja. Y lo más asistoso es que dice, cuadremos todos los desayunos con un almuerzo. Sí, sí, sí. Ya está endeudado. Mire, esto de la ley de financiamiento, yo creo que... Usted está más enredado con los desayunos que el gobierno con la ley de financiamiento. ¿Cómo le digo todo? Claramente no la tiene fácil. El ex presidente César Gaviria lo dijo. Dijo, vea, el gobierno puede venir a imponernos acá, que se va a tramitar una ley de financiamiento como a ellos les parece. Y tampoco nos puede decir de ninguna manera que es que no se le puede agregar ni una coma ni un artículo. Nosotros, como legisladores, nosotros, las bancadas, como legisladores, tienen el derecho y el deber de proponer y de ayudar a que esa ley salga adelante. Pero con propuestas desde aquí. ¿Qué dijo Cambio Radical? Exactamente lo mismo. ¿Quién está al frente del tema de Cambio Radical para las nuevas proposiciones de cambio frente a la ley de financiamiento? El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Quién ha dicho que es necesario que regresen muchos de los capitales que se fueron del país y que le han causado un enorme daño a la economía colombiana? Él cree que hay que ver cómo se seduce para que regresen nuevamente. ¿Le colgarán micos entonces a esta ley todos los que usted quiera? Yo creo que hay muchos capitales que están haciendo cola para irse. Siguen siendo muchos los colombianos que están adquiriendo otra nacionalidad. Porque ven que la situación aquí está muy complicada y que no hay espacio para el desarrollo de las empresas. ¿En qué va el crecimiento o decrecimiento de la industria manufacturera en Colombia? ¿Seguimos en el cero? ¿Seguimos en el cero? Por ahí debemos estar, sí. ¿Seguimos en el cero? Y en estos días nos debe dar el DANE el dato del crecimiento en el tercer trimestre. Creemos que la semana entrante salga esa noticia. Entonces están hablando del tres punto algo. Yo no sé de dónde lo van a sacar. No tengo ni idea. No me interesa. Lo cierto es que los temas centrales, agricultura, industria manufacturera, los que son los más generadores de empleo, no están pasando un momento aceptable y no lo pueden pasar. Los agricultores y ganaderos siguen aterrados con el proyecto de reforma agraria que está contemplado en el acuerdo maldito celebrado con las FARC. Y le tienen terror a eso, terror a eso. Expropiaciones en masa causados inclusive por razones ecológicas. ¿Cuáles son las razones ecológicas? Las que le dé la gana al gobierno. Eso no es objetivo, ni eso es serio, ni eso es nada. Las razones ecológicas, entonces lo expropian a uno, le quitan la finca. Y el tema de la restitución de tierra sigue siendo un tema muy complicado en muchos sectores para mucha gente. La ley de víctimas tiene graves problemas en la conformación. Ha funcionado desde el 2011, por lo menos desde... Porque esto es un tema que nace terminado el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien había logrado una reparación de víctimas vía administrativa, sin tanto problema. Crean una ley que es imposible, es inagotable la ley, que ha causado todos los problemas donde aparecen reclamantes, falsos reclamantes de tierra, todos los días en contra de poseedores de buena fe, en contra de tenedores de tierra de buena fe y de tradición. Y ha creado problemas de orden público en muchas regiones del país, donde simplemente se aparecen diciendo, esa tierra era mía, a mí me desplazaron, me desplazaron los paramilitares, me desplazó la guerrilla, y este señor la ocupó. Y la industria sigue con una carga tributaria que se acerca al 70%, y entonces le pueden dar algún desahogo en la ley de financiamiento, que está en complicaciones, en complicaciones muy serias. Y entonces, y ahí tenemos el problema externo del país, en lo que nadie nos quiere escuchar, nadie. El problema externo del país es catastrófico, sencillamente eso, es catastrófico. Tenemos paros a la vista, el primero de ellos el 21 de noviembre, y el segundo de ellos tiene que ver con el de catastro en todo el país. Instrumentos públicos entraría paro también, entiendo que en algunas regiones del país ya lo hicieron, y están en esa tónica. ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre? ¿De qué magnitud va a ser el paro? No sabemos cómo vaya a reaccionar el gobierno, no hemos escuchado todavía algún pronunciamiento sobre el tema del paro. Paro que nace, entre otras cosas, en defensa de la educación, porque dicen que los recursos no llegaron, aun cuando los aumentaron en una cantidad importante. Paro que es contra el salario de los jóvenes, porque dicen que les van a pagar menos del mínimo, lo que no es cierto. Paro que es contra una reforma pensional que no existe, pero que vendieron en el colectivo, y la gente cree que va a haber una reforma pensional cuando el gobierno Duque ha dicho que no. Un paro infundado. Bueno, muy bien. Y entonces parece que tenemos ahora sí, es que no nos habían dicho, que tenemos ahora sí un invitado muy especial. El doctor James Mesa, presidente ejecutivo de Fede Palma. En un minuto estará con ustedes, y les hablábamos al oído 747.